Ropa sexy y ajustada, maquillada, perfumada, una música sensual, si te voy a hacer llevar. Asesores de imagen al rescate. Muy buenas noches mi gente chilena, de Ecuador, del mundo entero que nos sintoniza siempre. Hoy tenemos un programa interesante, vamos a hablar del Animal Print, un estampado que jamás pasará de moda. Es un básico, un clásico, elegante, sexy, precioso, además que está en tendencia en esta primavera verano, además que siempre está en tendencia. A mí me fascina. No se despegue de sus asientos que aquí comienza Asesores de Imagen al Rescate. ¿Cómo están? ¿Le están pasando bien? Les quería contar también que hoy vamos a hablar de una revista fabulosa que es la revista Chic Magazine Chile, que tiene sorpresas. Está también la gente que nos acompaña, Asesores de Imagen al Rescate, moda, maquillaje, muy parecido a lo que se tiene acá en este programa. Y también nos acompaña nuestra abogada, maravillosa que la queremos con todo el corazón, y nos va a hablar de un tema que siempre, siempre pasa, ¿verdad? Los despidos, cuando lo echan del trabajo, ¿verdad? ¿Cómo está? Bien, gracias. Qué gusto atenderla acá. Cuénteme, ¿cuál es la introducción a todo este tema? Bueno, generalmente esta situación existe en todas las empresas, que son los despidos. Nosotros tenemos diferentes tipos de despidos y diferentes causales para que se produzca un despido. Como por ejemplo, algunos despidos que no dan derecho a indemnizaciones legales, en aquellos casos en que el trabajador, por ejemplo, se ausenta más de tres días seguidos al trabajo, más de dos lunes en el mes, o incumple gravemente sus obligaciones en el contrato. Cuando es irresponsable. Claro, cuando tenemos un trabajador que es irresponsable, ahí se produce una causal que está contemplando el Código del Trabajo, que no da derecho a indemnizaciones legales. No, o sea, cuando te echan y tú has tenido la culpa, chao. No, no, ahí pierde los beneficios como trabajador, porque los trabajadores se encuentran súper tutelados por la legislación silenca. ¿Y cuando te echan porque sí? ¿Qué pasa ahí? Es que nunca puede ser porque sí. ¿No es porque sí? No, para allá quería llegar. El despido, aunque el trabajador haya tenido la culpa en el despido, o el despido se deba por esas típicas necesidades de la empresa, que es la fórmula más común que se ocupa, el despido tiene que contener ciertas formalidades. Es decir, la carta de despido tiene que tener las formalidades establecidas por el legislador para que ese despido finalmente tenga efectos de desvincular al trabajador. Ok. Si esa carta de despido dice, a usted lo echamos porque no tenemos plata en caja para seguir... Eso, o no nos va bien y estamos reduciendo personal, que eso es como lo más común. Es como la carta más común. Sin perjuicio de eso, uno como abogado cuando lee esas cartas que son tan vagas y son tan poco explicativas, generalmente ve ahí la ventanita que existe para poder demandar por considerar que el despido es injustificado. Ok. Y ahora esta gente que está emigrando mucho, los haitianos o gente que está de pronto ilegal en el país y los contratan en restaurantes y en lugares y no les hacen un contrato, porque les dicen bueno ya trabaja, te doy tanto y ellos se quedan porque quieren trabajo y no hay como la formalidad del contrato. ¿Qué sucede si los votan al otro día? Que incluso le pasó a una conocida que vino acá, una ecuatoriana a trabajar en un restaurante, la aceptaron y después a los dos días la echaron. Claro. Eso sucede, sucede más seguido de lo que uno piensa y no sucede solo con los migrantes que están en nuestro país, sucede también con chilenos que también tienen esta irregularidad en la no escrituración del contrato. Eso. Esa es una falta, pero es una falta del empleador, porque sucede que el código laboral cuando define el contrato de trabajo lo define como un contrato de carácter consensual. ¿Qué significa que sea consensual? Que se perfecciona por el consentimiento de las personas. De acuerdo a los dos. Yo te quiero contratar, te voy a pagar X plata, vas a trabajar tantos días, acepto, sí, acepto, perfecto. Se quedó perfecto el contrato. Lo que pasa es que para que exista prueba de que efectivamente existe una relación laboral, se le impone la obligación al empleador de escriturar el contrato. Exacto. Ya, pero que el hecho de que no tenga contrato y yo llevo trabajando uno, dos años, por ejemplo, y me echan, no significa que a mí me vaya a ir mal en tribunales. Significa que para nosotros los abogados la carga probatoria va a ser más difícil. No, y sabes que también muchos empleadores utilizan esta táctica para, o sea, contratan a alguien, lo echan, llaman a otro, lo echan, llaman a otro, ¿me entiendes? Sí, y por periodos de tiempo breves y así no tienen que pagar indemnizaciones por años de servicio, mes de aviso, etcétera, etcétera. Acá lo que sucede, que es súper importante, es que el trabajador que no tiene contrato, de todas maneras está resguardado por la legislación laboral y por los tribunales laborales que son súper pro trabajador. Tal cual. ¿Y los que están ilegal también tienen esa? También, también, también. Lo que pasa es que no cumplen con formalidades para tener la visa necesaria de trabajo, o les da miedo, etcétera, etcétera. Porque los amenazan o les dicen alguna cuestión. Pero ellos de todas formas igual deben de tener la tranquilidad de que tribunales van a poder tener una buena alternativa de salida a su conflicto. Lo que sucede es que, por ejemplo, cuando uno no tiene contrato de trabajo, lo que hace es probar que existe este vínculo de subordinación y dependencia que se produce entre trabajador y empleador. ¿Qué es lo que pasa? ¿Cómo lo pruebo yo? Si a mí me daban uniforme. Si yo ocupaba el logo de la empresa. Si yo cumplía un horario. Si mi empleador me decía, tú tienes que venir a cubrir un turno extra y tengo un WhatsApp de esa, yo ahí ya probé que yo le prestaba servicios para... Ahora, hay que probar un montón de cosas, pues hay que probar los honorarios que uno recibe. Eso, eso, es importante. Todo, pero eso se prueba generalmente con testigos. Un trabajador sin contrato, la prueba estrella van a ser la prueba testimonial. Testimonial. Y que pueden ser los mismos trabajadores que los despidieron, algún pariente que tenga... Compañero, un pariente, claro. La indemnización que se da luego que te despiden, ¿de qué depende? ¿De la cantidad del sueldo? La del sueldo y de los años trabajados. Acá nosotros tenemos tres tipos de indemnizaciones. La indemnización por años de trabajo, que se ocupa el último mes de remuneración que uno tiene y lo multiplica por los años de trabajo que la persona permaneció en la empresa. En la empresa. Hasta el tope de 11 años. Yo puedo haber trabajado 20 años, pero me van a indemnizar siempre por 11. ¿Siempre por 11? Sí. ¿Por más que hayan pasado más? O sea, hasta 11 es el tope. Sí, por más que hayan pasado más años, esa fue una jugadita que se hizo y se modificó el código y se publicó a los trabajadores. Tenemos la indemnización por falta de aviso previo, que sucede generalmente cuando se despide por necesidades de la empresa, que es artículo 161 del Código del Trabajo, se indemniza. La ley ordena indemnizar por estos dos ítems. Ok. Ahora, tenemos otra tercera indemnización, que es la que los abogados generalmente peleamos en tribunales, que es la posibilidad de indemnizar un recargo por sobre los años de servicio cuando el despido ha sido injustificado, imprecedente o indebido. ¿Injusto? Es que sí, es una cosa súper técnica, pero... Sí, usted lo dice en palabras técnicas, pero... Son los tres ítems por los cuales uno va a demandar y eso va a variar dependiendo de la causal del despido, ya porque puede ser el 80% del recargo, el 50% o del 30%. Ok, perfecto. ¿Qué nos recomienda para la gente que va a buscar un trabajo o si está en una empresa y no está como informado? ¿Qué nos recomienda hacer? Que pidan al empleador es la escrituración del contrato. Sí o sí. Porque eso para nosotros al final del día como abogados es un problema porque tenemos que probar el monto que estamos pidiendo indemnizar porque no tenemos claridad del sueldo, el cargo que ocupaba, los años de servicio, porque tampoco tenemos fecha de inicio, fecha de término. O sea, lo que yo digo versus lo que el empleador lo más probable es que me rechace o me diga que yo estoy mintiendo. Exactamente. Ahora, sucede que uno como abogado trabaja para las dos partes, para el empleador y para el trabajador... Ah, usted es como una mediadora. O bueno, está en la mitad. Claro, uno está en la mitad, pero también es bueno que los empleadores sepan que ellos tienen que tener en la carta de despido las formalidades que la ley exige. Hay que hacer las formalidades. Mientras más detallada es la carta de despido, menos problemas van a tener en tribunales. Va a haber más respeto. Estoy dando un tip que puede jugarme en contra porque generalmente uno defiende al trabajador. Pero generalmente ese problema, porque las cartas de despido son mal hechas, porque se las cargan al contador o ellos buscaron un formato en internet, les va a crear un problema el día de mañana que se van a poder haber evitado. Perfecto, abogada, nos quedó súper y más que claro. Siempre la ayuda de un profesional es importante. ¿Sus redes sociales? Mis redes sociales es abogado-bbr, el correo electrónico a bbrabogados.com bbrabogados.com y mi teléfono 894-34-649. Muchas gracias, un gusto tenerla y volvemos con más sorpresas. Qué horrible y desagradable es cuando nos topamos con alguien que tiene mal aliento. Médicamente se llama halitosis y es un tema que vamos a tocar con la doctora Ada Ramírez que está aquí con nosotros. Y cuéntenos, la verdad estoy así como que, porque estábamos viendo las fotos, impactada de ver lo horrible y lo asqueroso que es la halitosis. Sí, mira, lamentablemente es un tema complejo, ya, es complejo socialmente, es complejo... Es común. Lamentablemente es común y este tema viene como de todo lo que hemos hablado anteriormente un poco es una de las consecuencias, el mal aliento. Vamos a hablar de la halitosis de origen bucal. Exacto. Que es el 90%, hay otras zonas que también producen halitosis, pero es un 8%, por ejemplo, el origen gástrico y un 1% otros órganos que también pueden producir un aliento especial. Claro, porque hay gente que dice, no, o sea, yo he leído también que dicen, no, yo sí tengo un buen cuidado bucal, o sea, lavarme, pero viene a veces de adentro el olor o no. Sí, pero son los casos mínimos y son enfermedades como más específicas, por ejemplo, cosas gástricas, divertículos o cáncer gástrico, pero eso ya es otro tema. ¿Por qué se produce esto? Principalmente lo que hemos dicho en cada capítulo es la higiene. Ok. La persona, como decías tú, puede decir, yo me limpio bien, pero a lo mejor es lo que ella cree. ¿Ya? Ella cree, por eso es importante que consulte porque ahí uno le puede corregir... ¿Cuál sería como el correcto lavado? ¿Después de cada comida o las tres veces al día que nos dice todo el mundo? Idealmente las tres veces al día, por lo menos, principalmente con más detalle aún la de la noche, ¿ya? Pero ahí siempre hay un factor, bueno, aparte de la parte dentaria, que también lo tocamos una vez, es la lengua. La lengua. La lengua. Yo me acuerdo que mi abuela siempre me decía, cuando uno se lava los dientes, tienes que lavarte la lengua, qué importante porque ahí es donde queda toda la comida, ¿verdad? Claro, la lengua es así como esta alfombrita, más o menos, con muchos pelitos, por explicarlo de alguna forma. Entonces ahí es muy fácil que se meta y quede atrapada bacterias, comida, todo, y se va descomponiendo y va produciendo estos gases que quedan dando vuelta. Hay personas que tienen unas restauraciones o unos dientes muy preciosos, pero justamente está el detalle en la lengua. Bueno, ahí está uno que le tiene que explicar y enseñar al paciente. Pero obviamente es necesario hacerse una limpieza dental profesional, ¿verdad? Vamos a ver unas fotitos que tenemos y que, bueno, ahí nos va a ir usted explicando. Claro. Porque la limpieza, como dice la doctora, es 90%. Lo primordial, sí. Bueno, esa es la foto que grafica un poco, que uno se pone la mano así para ver. Así para ver si puede bien. Cuando tienes alguna duda. No, y cuando vas a dar un beso, imagínate, ahí usted sale con, mira. Claro. De dragón. Bueno, eso es lo que hablábamos de la lengua. Mira, fíjate que las papilas de la lengua son así como pelitos, como ya que tienen entremedio espacios donde se meten comida, saliva, con bacterias y esto se va descomponiendo. Las bacterias ahí hacen su metabolismo. O sea que si te lavas los dientes y no te lavas la lengua, no está bien. No, no está completo. Incluso ahora vienen unos cepillos con la partecita de atrás. Sí, pero hay otros aparatitos que después les vamos a mostrar que son más efectivos. Eso es arroz. Esa es la parte dental, ya la parte de la lengua también y la parte de dientes que es lo que hemos ido hablando de la gingivitis, que hablamos de caries, todo eso. ¿Gingivitis es la sangre? La parte de la encía, la enfermedad de la encía. ¿Y eso es? Las caries. Bueno, ahí estaba graficando un poco alrededor de la molita, eso oscuro, que podría ser las bacterias, que hay un dibujito ahí como... ¿Cómo se llama eso? ¿Tártaro? Tártaro, sarro o placa. Perfecto. No, perfecto no, horrible. Hay que limpiarlo, bueno, ahí está enrojecida, que hablamos de una oportunidad. Pero ya eso no sale con el cepillo y la pasta, o sí sale. Porque en esa etapa ya no, hay que... Tienen que ir donde la doctorada Ramírez, por favor. Un aseo profesional. Y bueno, ahí lo que estábamos hablando es la lengua, o sea, este color no debería estar. No tiene que estar blanca la lengua. Blanca no debería estar. Claro, hay que diferenciar un poco, hay otras enfermedades de la lengua, pero las vamos a dejar de lado. Ya vamos a hablar de una persona normal que de repente aparezca con la lengua así como... O sea, cuando está la lengua blanca, es lo peor. No, todo eso es suciedad, hay que limpiarlo, hay que arrastrarlo, ya, de forma mecánica. Mire, ahí está el aparatito. Estos son los aparatitos que yo quería mostrar, que se llaman limpiadores linguales, hay una marca muy... que no la vamos a nombrar. ¿Dónde los venden? ¿En las farmacias? En las farmacias, limpiadores linguales. Ya, o uno puede anotárselo al paciente en una receta y son estos limpiadores linguales que hay que usarlos, igual que el cepillo. Yo había visto las partecitas de atrás de los cepillos que ahora, pero eso de ahí de verdad que nunca había visto. Eso es más efectivo, el limpiador lingual. Bueno, y esto que es un arrastre mecánico de toda esta placa que está acumulada, lo podemos acompañar con distintos tipos de enjuagatorio o chicles que vienen con clorexina, con otros productos que ayudan a mejorar el aliento. Y los enjuagues bucales, ¿sirven o no? Mira, los comunes sirven como más que nada para refrescar la boca. Porque aparte son súper caros. No tienen... Y como que no... Son más efectivos cuando uno receta por cada cierto tiempo para el paciente y cuántas veces al día son unos específicos que tienen estos antimicrobianos especiales. Más efectivo invertir en una cuestión esa de la lengua que te va a durar mucho tiempo, ¿verdad? Bueno, hay otros factores, como decía, si es bucal puede ser, tiene que tener ojo el paciente, puede ser algún problema, por ejemplo, una sinusitis o algún otro problema ya del área del otorrino. Perfecto. Entonces ahí hay que ir descartando. O sea, el paciente siente el síntoma que es, o la pareja le dice o ellos mismos se dan cuenta y consultan. Sí, no hay nadie como uno mismo para darse cuenta que tienes este problema y no se deje estar. Busque al profesional que lo va a ayudar porque esto es algo realmente desagradable. Importante. Recomendaciones que usted les pueda dar a la gente en casa para tener un buen aliento. Los controles del dentista, como he insistido siempre, la buena higiene, darse el tiempo y ahora que ya las personas que no sabían conocen estos aparatitos, los limpiadores linguales para que mantenga su lengua limpiecita también y sana. La salud también. Muchas gracias, doctora. Acudan a buscar a la doctora Ada Ramírez que es lo máximo. Cuiden por favor sus dientes, cuiden su salud. Visiten al odontólogo periódicamente. ¿Redes sociales? Dentalifacial.cl y dentalifacial en Instagram y pueden encontrar mis datos para contactarse. Perfecto. Muchas gracias, doctora. Volvemos con más de Asesores de Imagen al Rescate. Dientes lindos. Siempre digo que importante que es sentirte bien para verte bien. La parte interna, el espíritu, la mente, porque somos un todo y todo tiene que estar en equilibrio y en armonía para reflejarlo en nuestro rostro, en nuestro cuerpo y en las enfermedades también que muchas veces se presentan por cómo nos sentimos internamente. Y hoy vamos a tocar un tema que es una enfermedad mental muy triste que está en boga en esta época en la que menos buscamos a Dios, menos nos acercamos a las cosas espirituales, sino mucho a lo material y caemos en esto. Y para eso tenemos a una experta que es la doctora, bueno, la psicóloga, siempre me hago bolas, la psicóloga Marianela Ruiz que está con nosotros siempre en el programa. Un aplauso para ella, por favor. Hola Cindy, gracias. Un placer tenerla acá y vamos a hablar de la depresión. De la depresión. Cuéntenos, ¿qué es la depresión? Bueno, primero Cindy, yo quería contarte que la verdad es que estamos en una época del año, que es en la primavera, donde más aumentan los casos de depresión. Nos encontramos los psicólogos, los psiquiatras, donde hay un aumento considerable en la consulta. ¿Por qué? Porque es una etapa del año en donde se vienen muchos cambios, donde también hay un factor en relación con el clima, con el estado de ánimo. ¿Qué tiene que ver el clima con tu estado de ánimo? O sea, obviamente afecta cuando hace calor, cuando hace frío, uno se pone el calor con coraje o con el frío, no sé, tal vez más triste, pero ¿qué tiene que ver para que llegue tanto a afectar como la depresión? ¿Sabes qué? ¿Sabes qué ocurre también en esto como que hay más luz? También puedo tener más energía y hay muchas veces en que las personas están con depresión, por ejemplo, durante todo el invierno y cuando llega la primavera, también hay un aumento en los casos de suicidio, porque las personas aumentan un poco más la energía. ¡Qué pena! Y ese periodo es el más crítico, contrario a lo que a lo mejor podríamos pensar. Cuando te empiezas a mejorar de esta enfermedad mental, ahí muchas veces las personas tienen más energía y terminan cometiendo un acto contra ellas mismas y provocándose un suicidio. ¿Cuándo es depresión ya llegas como a ese límite con la diferencia de estar triste o de sentirte mal por alguna cosa que te sucedió, te botaron del trabajo? La primera diferencia como fundamental es entender que la depresión es una enfermedad mental, es una enfermedad mental que se trata. Si tú no te la tratas, eso se va a ir agudizando. Que la gente cree que las enfermedades mentales solamente es estar loco y ya llegar al manicomio, no, también la depresión, no sé. Son enfermedades que se inician y que te puedes recuperar si tienes tratamiento. Tienes que tener un tratamiento. ¿Cuándo acudir a un psicólogo? No, primero, ¿cuáles son los síntomas? ¿Cuáles son las síntomas? Exacto. Nosotros podemos sentirnos tristes, pero no necesariamente eso va a impactar en tu estado de ánimo. Cuando nosotros observamos, por ejemplo, alteraciones en el sueño, insomnio o la incapacidad, por ejemplo, te duermes, te despiertas en la noche, como dormir cortado, ese es como un síntoma súper claro. También en el apetito hay un aumento o una disminución y contrario a lo que las personas creen en general, que las personas con depresión andan tristes y llorando todo el día, no necesariamente es así, porque un síntoma característico de la depresión es la irritabilidad. Ok. O sea, están enojados. El enojo también es tristeza, ¿verdad? Claro, pero algo intenso. Es más que tristeza, es una irritabilidad donde lo que antes a lo mejor no te generaba esa incomodidad, esa molestia tan profunda, hoy día sí te la está generando. Esa gente que a veces está muy enojada, que está todo el tiempo así, es gente triste realmente, ¿verdad? Sí. Es un síntoma también característico de la depresión, no necesariamente alguien que está deprimido te lo va a contar y va a decir que está, y te lo va a decir llorando. Y yo creo que lo material no tiene nada que ver porque mucha gente dice, no, yo no tengo plata o esto, tengo problemas con mi esposo, yo qué sé, o con mi novio. Y muchas veces eso no es lo importante, sino es cómo estás tú por dentro. Exacto. Porque la felicidad depende mucho de ti más que del resto. Obviamente te afecta, pero no tienes por qué como que caer ya en un estado de morir en vida. Claro. Ahora no elegimos tan intencionadamente como me va a dar depresión, sino que, por ejemplo, frente a estas situaciones que tú mencionas como de estrés de la vida, que muchos podemos tener, ¿no? Como el tema de la plata, el tema de las relaciones de pareja. Por ejemplo, que le afecta más las cosas que a otras. Exacto. Y muchas veces estoy sin consultar, sin pedir una ayuda antes de. Porque no es como que apareció la depresión, sino que hay síntomas previos antes que se desencadene una depresión. Y mira, hay tantos artistas que lo tienen todo, que tienen dinero, y tú dices, ¿por qué? No sé, hace poco leí algo sobre Gigi Hadid, que es una modelo, que es una belleza, y ella tuvo en un tiempo que no se sentía bien, que estuvo con pensamientos suicidas. Claro. O sea, no sabemos realmente cuando vemos a una persona, por más linda que sea, lo que tiene internamente, ¿verdad? Exacto, exacto. Sí. Y es como yo voy reaccionando al estrés. Y esto que tú dices, como internamente, ¿cómo yo soy capaz de adaptarme? Eso. Cuando yo siento que ya no puedo, ahora, no todas las personas nos deprimimos frente al estrés. Algunas sí, otras no. Pero si es tu caso, necesitamos prevenir, pedir ayuda a tiempo, porque si no, es como, yo siempre doy este ejemplo, es como un refrío. Bueno, la depresión parte con algunos síntomas. Cuando tú estás resfriada, tú necesitas, no sé, tomar limonada, vitamina C, cuidarte, ¿cierto? Si tú no haces eso, se puede complicar a tal punto que puedes hacer una neumonia. Lo mismo pasa con la depresión. Pues, empezar con un estado de ánimo depresivo, después eso se puede transformar en una depresión, que como en los criterios diagnósticos, nosotros hablamos de depresión leve, moderada y severa. Entonces, hay varias etapas antes que es muy importante que las personas logren reconocer si hay una variación importante en su estado de ánimo. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos si las personas que están en sus casas están pasando por un momento de depresión? ¿Qué hacemos? Acudimos, obviamente, a un profesional. Exacto, exacto, pedir ayuda. ¿Es un tratamiento que compartías o no? Claro, si ya es un diagnóstico y ya está reconocido como una depresión, independiente del nivel en el que sea, necesitas de un tratamiento farmacológico, entonces necesitas asistir al psiquiatra y acompañado con psicoterapia. No nos sirve solamente tomar medicamentos, que esto lo digo porque muchas personas solo se quedan con los antidepresivos y los ansiolíticos, pero nos hacen el proceso de ver cómo es que yo puedo cambiar o qué actitudes o conductas nuevas puedo desarrollar para que en el futuro prevenir. Y también yo como consejo, porque siempre leo y siempre estoy investigando, también hay muchas hierbas naturales que nos pueden servir como para estar tranquilos, no para la depresión propiamente dicha, que ya es una enfermedad más fuerte, pero con la gente que se pone triste o que está nerviosa pueden tomar como agüitas, hierbitas, ¿verdad? Exacto, y también una buena prevención en términos de salud mental es que nosotros podamos conectarnos con nuestras emociones. Si estás triste, poder manifestar esa tristeza, si te molesta algo, expresar también esa molestia. Y meditar, orar para los que somos cristianos, conectarnos con esa parte, darle una pausa a toda esta vida loca que vivimos al día a día. Conectarnos desde otro lugar, desde otro espacio con las personas. Muchas gracias, doctora. Dale con doctora. No importa. Es psicóloga, Cindy, por favor. Muchas gracias por estar acá, la queremos mucho y siempre nos trae temas interesantes. Gracias a ti. ¿Sus redes sociales? Marianela Ruiz, guión bajo, psicóloga en Instagram y mi página web www.marianelaruiz.com Muchas gracias. Volvemos con más de Asesores de Imagen al rescate. Muy bien, amigos, ha llegado el momento de presentar la sensación porque Cindy ha sacado la portada de la revista Chic Magazine Chile. Un aplauso para Cindy, un aplauso para Cindy, por favor. La verdad que te luciste. Muchas gracias. Una revista espectacular que llegó acá a Chile y es totalmente gratis al público. Y agradecerle a Gab Alfonsino quien hizo la foto. Así es. Que me encantó esa foto, la sesión, la hice también en conjunto con la música que estoy preparando. Y tu videoclip, por supuesto. Y el videoclip, así que bueno, honrada de estar en la primera edición de la revista Chic Magazine Chile. Y aparte de eso, felicitarte porque como estrenaste tu videoclip, a quien no supiste amar, también aprovechamos la portada. Te lo pueden ver en YouTube, a quien no supiste amar. Así es. Además, sacaste la gran portada. Mira que linda que es. Sí, ni yo creo que soy la que está ahí. Bueno, contarles que la próxima semana vamos a estrenar ya la revista. Vamos a publicar en las redes sociales chic.magazine.cl Pero ahí está todo el equipo que nos acompaña también de asesores de imagen al rescate. Qué lindo. Vamos a publicar en la página de Instagram para que nos sigan los puntos de distribución. Así que estén atentos porque es totalmente gratis al público. Y bueno, como ustedes pueden ver, vamos a tener secciones. A todos los invitados que han estado también, han pasado por el programa. Bárbara Galef, Camila Casanova. Está también, bueno, segmentos de deportes. De Asia Física, Deportes. Para cuidarse el cuerpo, CrossFit. Enfermeras a domicilio que también estuvieron acá en el programa. Marianela Ruiz, nuestra psicóloga. Está muy interesante esa porque hay una entrevista a fondo con Marianela Ruiz. Donde ella cuenta quién es, dónde estudió, qué es lo que hace. Vamos a conocer como la parte personal de todos los profesionales que han estado acá. El doctor Juan Diego Gutiérrez. También con su clínica hoy, que hoy en día la rompe porque ustedes saben que es un gran doctor. Doctor. René Ruiz, el diseñador internacional que nos acompañó hace poco con su colección Miami Fashion Week, también estará en esta edición. La revista es completa. También tenemos moda, tendencia y de todo, ¿verdad? Es un street style. Y este es el que cocina para los famosos. Claro, él es un personaje que se hizo famoso, es un cocinero y también él es, ¿cómo se llaman los que cortan los...? Carnicero. Carnicero. Es carnicero. Y le pone la sal así todo. Sí, con style. No, ni bien. Y me hablan de carne porque tengo hambre. Bueno, ahí está también mi entrevista. Les voy a contar un poquito de lo que es mi material, de un poquito de la trayectoria para que me conozcan. Y hablamos de la canción que grabé. De la canción que grabé, una revista que va a estar en los puntos más tops de Chile, cafeterías. En hoteles. En hoteles. En centros estéticos. Peluquerías. Bueno, la van a tener gratis y obviamente el equipo de asesores de imagen al rescate va a tener su ejemplar, ¿verdad? Por supuesto, por supuesto que sí, porque es la extensión del programa en revista, así que para que la disfruten, la puedan compartir y disfrutar con todos sus amigos, seres queridos. Bueno, Cindy, entonces seguimos con más asesores de imagen al rescate. El animal print es un estampado increíble que a mí personalmente me encanta. Siempre ha existido, siempre existirá, jamás va a pasar de moda. Es un básico y un clásico que no debe faltar en nuestro closet y ahora está súper de moda, ¿verdad, Diva? Sí, lo máximo. Yo creo que hoy en día la gente está atreviéndose a usar animal print, así como tú. A mí me encanta. Pues ponte de pie para que te puedan ver. Ah, muchas gracias. Una vueltecita, por favor. Bueno, esto es una blusita, es una blusita. El vestido del programa pasado fue un poco más arriesgado porque a la gente le tiene un poco de miedo este estampado. Y hoy tenemos también a unos invitados que nos van a acompañar y van a comentar, Oliver Herrera, fotógrafo y Male, que es nuestra hairstyle, que también va a opinar sobre este look. Por supuesto. Vamos a ver unas fotitos ahí para que ustedes comenten de este estampado que la gente le tiene miedo. ¿Por qué? Porque no se arriesgan. Exacto. ¿De verdad? A mí me encanta realmente cuando la mujer usa animal print porque saca como ese lado, esos rasgos de su personalidad. En este caso, Jennifer, tú, usan ese animal print felino. Como de meow, meow. Y por ende, te da un mensaje muy claro de la personalidad de esa chica o de esa persona que lo usa. Claro. Ahí ella, por supuesto, se ve avasallante, se ve poderosa. Sí, claro que sí. Es que me encanta Jennifer, ¿sabes por qué? Porque siempre ha conservado su look latino. Cuando están de moda todas las chicas rubias y muy delgadas, ella siempre bien cadera, con su gusto, su personalidad. No le da miedo. No le da miedo, entonces le da muy bien. Además, está súper bien llevado porque es una alfombra roja, perfecto. Maravilloso. Y el cuello tortuga le da elegancia con ese peinado tomado. Sí, por supuesto. Y la hombrera espectacular. Miren qué mujer tan elegante, tan clásica. Sí. Leticia. Leticia, y ella se atreve a usar. Mucha gente dice, no, es que el animal print de pronto es muy informal o no sé, ella es una mujer elegante y miren cómo se atreve. Sí, por supuesto. ¿Qué te parece, Iván? No, es espectacular. Aparte que sabemos que la realeza hoy en día que se atreva significa que todos para abajo podemos hacerlo. Exacto. Tanto los hombres como las mujeres. Ahora, justamente estuvimos conversando con Cindy. Todo depende también de la tela y el estampado, porque hay estampados que son... Son horribles. Horribles. El estampado leopardo es así, como ese cafecito con negrito y mira qué bien llevada esta blusa. ¿Qué te parece, Oliver? Sí, bueno, a mí me parece que es un poco lo que ustedes estaban diciendo. Es también, digamos, los cortes... La caída. Que tanta piel muestra, que se vea elegante, porque el animal print ya de por sí es bastante llamativo y si lo pones por una minifalda muy corta muestras mucha piel. Exacto, a eso iba. Si muestras mucho escote o es demasiado apretado o muy corto, caes en la vulgaridad. Exactamente. ¿Verdad? Sí. ¿Qué te parece? A mí me encanta ella porque eso se ve en frío, tiene muy buena caída, además de esa falda tuba, la cintura. Hermoso. Resalta todo su cuerpo. Elegancia, le alarga. Y el cabello que tú eres la fashion expert. Sí, me encanta. Es lo que está muy de moda, las melenas largas, se llaman melenas midi, con estas ondas surferas o ondas que son playeras, que no son tan armadas. Que parece como que está así, como que parece, me peino hoy día mal, como que parece que no estás tan peinada. No, no tan formal. Qué lindo el look. Vamos a ver más fotitos por ahí. ¡Wow! Los accesorios animal print también son importantes. ¿Sabes para quién? Para la gente que no se atreve. Mucha gente me escribe en Instagram y me dicen, ay, tú siempre usas animal print, pero yo no me atrevo porque es muy fuerte. Entonces, empiecen por los accesorios. Claro. Por los zapatos o, no sé, las carteras. Me decís, por el lápiz. No, está bien, está bien. No, muy lindo esta cartera. ¿Te atreverías, Oliver, como hombre a usar? Mira, sí. ¿Un bolso? Yo soy bastante clásico en cuanto a vestir, pero sí, sí pienso que con un accesorio podría comenzar. Fíjate que en ese caso de la imagen, la persona está vestida de negro. Exacto. Que va a juego, pues, con las pintas negras del animal print. Perfecto. Hace un contraste bien interesante ahí. De hecho, hay mochilas, hay cosas para hombres también, cinturones que son súper cool. También chaquetas. Miren eso, para los hombres. Ahí está. Los hombres también pueden usar animal print. Ahí está. No sé si es Lenny Kravitz. No, no es. Creo que es el marido de Kim Kardashian. Ah, Kim West. Ahí está. Ah, no, él es súper atrevido a vestirse. Y esos zapatos, qué hermosos. ¿Te gustan más esos zapatos? Sí, me encanta. No, y la etiqueta, ese bomber jacket, está increíble. Bacana. Y mira, qué importante también usar el animal print con un básico, que es un gris o un blanco. Un neutral. Un neutral que no se vea como, porque ya es una pieza bastante... La camisa también es súper bonera. Sí, camisa, zapatos, todo. Pero obviamente no te puedes disfrazar todo de animal print en varón. O sea, por ejemplo, si te pones vestido, ya no te vas a poner vestido y zapatos y cartera. Te pones el vestido y cambias los... Miren ese abrigo. Me encanta. Sí, eso es súper bien. Te encanta. Tú tienes una bonosísima. Sí, yo tengo una así. Ese es como un sobre todo. Un sobre todo. Precioso, precioso. Lo que tienes que tener es personalidad. ¿Personalidad? Sí. Victoria Beckham, hermosa. Y Victoria Beckham es muy clásica dentro de su línea de diseño. Así es. Pero él siempre se ha arriesgado con el tema del animal print en su medida justa. Y justamente estamos hablando con Cindy que específicamente Victoria Beckham en ese tubo que tiene animal print es debajo de la rodilla. Entonces, muchas siempre creen que es arriba, mostrando, pero cuando uno también es clásica, elegante, también se ve sexy. Se ve mucho. Es que es verdad, hay que tener con el animal print mucho cuidado. Sí, señor. Con el tamaño, con el corte, con el porte de la falda. Ese ahí no es animal print. Ese es de la revista Chick Magazine. Ah, de la revista Chick Magazine. Pero en todo caso está hermoso el look. Bueno, ahí vimos a Leticia. Lo versátil también del animal print es que tienes tantos patrones en la naturaleza. Cebra, leopardo, tigre. Entonces, puedes jugar. Claro. Quizás si el amarillo con negro es fuerte para ti, quizás puedes usar el blanco con negro. Claro. Bueno, claro. Es que en el print hay una gama de estampados. O sea, de colores. Como tú decías, el de cebra. Que a mí no me gusta tanto. El que es blanco con negro no me gusta. Sí, no es tan llamativo. Claro. No, no, no es tan como elegante. No sé, a mí no me gusta. Me gusta este, el colorcito que es como negro con cafecito. Sí, se ve muy bien. Aparte que combina muy bien con el dorado, con el negro, con... Mira, tu accesorio dorado del reloj. No, y es ropa que siempre yo recomiendo a la gente que traten de comprar ropa atemporal. Que les pueda servir para todas las estaciones y para ir a todos los países. ¿Verdad que opinan ustedes? Sí, claro que sí. Muy bien, chicos. Díganme sus redes sociales para que los puedan seguir. Oliver. Bueno, en mi caso, Oliver Herrera Fotografía. Estamos a la hora en el Facebook y en Instagram. ¿Vale? Y en mi caso, en Instagram y en Facebook también. Esto es estudiofe.male. Ahí pueden encontrar todos los datos para poder comunicarse conmigo. Así que anímense, atrévanse a usar Animal Print que sin duda quedarán hermosas. Volvemos con más asesores de imagen al rescate. Hoy nos acompaña la guapísima Mare Saldaña, quien es hairstyle y siempre nos está trayendo temas que se tratan del cabello, de cómo cuidarnos, de cómo vernos bellas. Y hoy tenemos un tema interesante que es el cabello crespo. Bueno, aquí en el estudio tenemos a una camarógrafa muy linda y muy especial que tiene el cabello crespo. Ay, ustedes la van a conocer. Salud de Marcelita, nuestra camarógrafa estrella que la queremos tanto. Y vamos a hablar sobre cómo cuidar este cabello que a veces es un poco difícil, pero es muy lindo. Ay, es hermoso. Gracias, gracias. Cuéntanos tips fáciles y prácticos. Mira, estoy súper feliz porque ahora las chicas que tienen el cabello crespo lo están dejando lucir. Eso me encanta porque lo están usando en melena, en versiones más largas, muy alocadas. Pero lo que es muy dificultoso en el cabello crespo es mantenerlo bonito al día siguiente. Y hidratado. E hidratado. Porque a veces se suele ver como muy pajoso, muy frizado y la idea es que se vean como formaditos los chulitos, ¿verdad? Claro, te acuerdas que en la versión anterior habíamos hablado un poco acerca del lavado del cabello y eso es fundamental. ¿Cómo hacemos? El cabello rizado, aunque ustedes no lo crean, tiene que desenredarse en seco. Eso es primordial. Ok. Desenredarlo previo a la ducha es la única vez que te vas a meter peineto. ¿En seco? Sí, en seco. ¿No es mojado? No, no es mojado. El cabello húmedo se lastiza y se rompe. No voy a negar que es más fácil, es mucho más fácil. Tiene más trabajo hacerlo en seco, pero a la larga, la calidad del cabello es mucho mejor. Pero, ¿y con el acondicionador de pronto con los dedos? No. Vuelvo a insistir, las capas de cutícula que tiene el cabello, en el cabello crespo, están abiertas. Ok. Cuando el cabello se lastiza, las capas de cutícula se levantan y se quiebran. Es como cuando pasas el cuchillo por las escamas del pescado. Ok. Eso es lo que sucede. Entonces, error con pelo mojado. Error con pelo mojado. Y vuelvo a insistir, sé que es mucho más fácil y es más cómodo para las chicas y están acostumbrados a hacerlo en la ducha. Pero tienen que hacerlo previo al lavado. Con mucho cuidado. ¿Y con algún producto? No, no, no es necesario. Con un cepillo almohadillado, que son estos que son como gorditos, desde abajo hacia arriba y con mucho cariño. Hay un peine que es hacia abajo, que es muy antiguo. El peine más grande. Es muy antiguo. Están teniendo imágenes de cabellos crespos en distintos patrones. Ajá. Sí, tenemos muchos cabellos crespos que son de un patrón más firme y otros más alargados. Ajá. Esas son como unas onditas fáciles de manejar, ¿verdad? Porque hay cabellos muy, muy, muy zambitos. Claro. Bueno, están llegando latinoamericanos a Chile que nos están trayendo tendencias con el cabello crespo. Pero nosotros en Chile tenemos un rizo, más bien un patrón más alargado, más suave de una onda, no tan afro. Como tú contabas hace un rato, ¿el lavado es con algún champú especial? El champú tiene que ser sí o sí para cabello crespo. ¿Sabes por qué? Porque los champús para cabello liso tienen carga iónica. ¿Qué significa eso? Que relajan la hebra. Ok. Entonces, muchas clientas me dicen que evitan el acondicionador porque les arman los rulos. Pero evitar el acondicionador es fatal porque el acondicionador tiene la pega de sellar la cutícula y hacer que el cabello no se vea frizado y que se vea nutrido. Ahora, el mousse y las cremas para peinar, ¿sirven? Sí, sí, de todas maneras. A mí el mousse no me gusta tanto porque deja un efecto muy rígido. Prefiero las cremas para peinar. ¿Sabes por qué? No sabes eso. Porque sí, traen nutrientes además. Traen proteínas de queratina, traen proteínas de seda. ¡Qué hermoso! Claro. Ese es como ya tratado. Me imagino que mucho más cuidado un cabello crespo con tintura, ¿verdad? Sí, además un cabello crespo con tintura, cuando la decoloración es extrema, tienden a perder los rizos. Entonces, hay que hacerlo con cuidado. Tú le decías también a nuestra psicóloga Mariana de Ruiz, el camerino, que ella tiene el pelo zambito, que no tiene que mojarse porque muchas veces las personas de pelo crespo se meten al agua y se mojan. Eso es el día siguiente porque la mayoría de los cabellos crespos no se lavan a diario. Los cabellos crespos tienen que distanciar lo máximo posible porque son secos por naturaleza. Si los lavo todos los días, los reseco mucho más y hago que tengan mucho más frizz. Y cuando te echas agua, ¿tú recomendaste? Exacto. Entonces, ¿qué es lo que recomendar al día siguiente? Muchos me dicen, oye, ¿sabes qué? Al día siguiente cuando despierto tengo todos los rulos apermazados. ¿Qué hago? ¿Qué hago? Tenemos dos versiones. Una económica, que es comprarte el típico rociador con el cual en la peluquería te rocían agua. ¿Por qué? Porque sale el agua con una explosión de aire y eso hace que... ¿Que venden en cualquier supermercado? En cualquier supermercado, una casa de peluquería, no vale más de 2.000 pesos. O sea, en vez de echarte agua directo con el difusor, con el... Sí, con el difusor, entonces hacemos scrunch, que es la forma como de presionar los rulos... Hacia arriba. Hacia arriba, siempre hacia arriba. O con la toalla o con las manos, siempre hacia arriba. Y no es necesario aplicar un definidor de rizos al día siguiente porque con el agua se vuelve a activar el producto. ¿Y te lo debes lavar todos los días o... No, no, no. Era lo que te había comentado anteriormente, los cabellos rizados hay que dejar, distanciar el lavado. Perfecto. Y quedan tan bellos cuando te hacen los rizos así, super definidos. Hermoso, hermoso. Y te hacen una cabezota y es muy lindo. Y acondicionadores que son instantáneos, que no requieren enjuague, más lindo todavía que rociarlos con agua. ¿Y los serum, los aceititos son válidos? Sí, los aceititos son super válidos, pero ¿sabes qué? Como tratamientos nocturnos. Perfecto. La mayoría de las chicas con cabello rizado, como les toma tanto tiempo en la mañana, es difícil que se realicen el lavado. Los hacen en la noche. Entonces, aplicar el aceite en la noche, poner una toallita de seda, ¿ya? Y luego ir a acostarse y al día siguiente amanece más lindo. Máscarilla, rapidito, una mascarilla natural que tú nos puedas dar, algo que tenga la gente en su casa y se pueda poner. De todos los aceites. Todos los aceites. Y la miel. De oliva. De oliva. De argán. De argán. El aceite de coco. Lo que sí que recomiendo es que hay que entibiarlos un poquito, pero no en el microondas. Ojalá a baño María. Baño María, ¿te lo pones en la noche? Y te lo pones en la noche. ¿Te pones un plastiquito? Y te pones movimientos descendentes. Más que el plástico, lo que les decía, como una toallita de seda. Eso le viene mucho mejor al crespo porque no genera estática. Y duermes, amanece y amanece bello tu cabello. Exacto. Muchas gracias, Mare. Ya, de verdad. Un placer tenerte acá, como siempre los mejores profesionales, dándonos tips de belleza. No se pierdan más del programa que está súper. Muy bien amigos, ya estamos de vuelta y vamos a hablar de la seguridad electrónica. Junto al experto Felipe Medina, de Beguard Chile, que nos acompaña. ¿Cómo estás Felipe? Hola, ¿qué tal? Bienvenido a nuestro programa de mente. Gracias. Bueno, entonces, cuéntame, ¿cuál es el tema de hoy día? Mira, el tema de ahí son las últimas tendencias que hay en sistemas de seguridad. Sistemas que son, la verdad, bastante económicos. Y a nivel mundial, la última tendencia es el tema de la domótica. Es decir, de poder integrar en una sola aplicación distintas funcionalidades. Es decir, cámaras, detección de alarma en tu casa. Y eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Oye, interesante. A ver, ¿qué nos traes? Tenemos imágenes. Por ejemplo, con los sistemas domóticos, actualmente tú puedes integrar todo el tema que tiene que ver con cámaras. Es decir, de poder tener en una aplicación, exactamente como vemos ahí en la gráfica. Genial, me parece súper bueno. Tener todo el control de todo lo que tiene que ver con cámaras, audio, detección. Es decir, cuando una persona entra a tu casa, tú puedes tener imagen y que el mismo sistema te avise. Es decir, sin pasar por la central de monitoreo, sino que los avisos son directos a ti, a todo tu grupo familiar o a quien tú quieras. También tenemos en la siguiente gráfica el tema de los sistemas domóticos, que te permiten, por ejemplo, tener, como vemos ahí en la gráfica, sistemas de alarma que te notifican en forma directa, ¿cierto? A tu teléfono y tú puedes tener visión y puedes tener alarma. O sea, es decir, una doble certificación. Es decir, cuando algo pasa en tu casa, a veces puede sonarte la alarma, que es uno de los grandes problemas que hay porque la gente queda con la incertidumbre. No sabe si fue un pájaro, si se cayó algo, si se movió una cortina. Pero como tienes la cámara, tú puedes ver realmente qué es lo que está pasando. Exacto. Me parece súper interesante eso, ¿no? Esa es como la tendencia que yo... Bueno, al igual que tú me estuviste comentando, que no solamente a nivel de seguridad, sino que también a nivel de empresa, para poder controlar también las personas que trabajan en la empresa, también lo puedes ver. Por un tema de lo que nosotros llamamos la mejora continuo proceso, que te permite ver cómo está trabajando la gente, los horarios de llegada, los horarios de salida, cómo están saliendo... No te pueden engañar con el horario. Es bien difícil, la verdad. Bajo el mismo concepto tenemos todo lo que son los sistemas domóticos que se agregan a la misma aplicación. Es decir, tú puedes tener la capacidad de encender luces, de apagar luces, de prender el riego automático, de abrir una reja, por ejemplo. Todo eléctrico. De tener absolutamente, bueno, vivimos en una sociedad que es bastante agitada, que tenemos muy poco tiempo. Entonces, estos sistemas te dan la comodidad de que tú puedes manejar absolutamente todo y tener la confianza de que quién entró a tu hogar, quién salió. En el fondo tienes el control de tu casa, de tu empresa, claro, en la palma de tu mano. Eso me estuviste comentando tú, que justamente, bueno, trabajas con estos dispositivos, tú me decías que tu empresa está en tu teléfono. Exactamente. Que tú lo puedes mover, puedes gestionar, puedes hacer todas las cosas. Y lo más interesante, sin ningún costo fijo mensual. Estos son equipos que tienen dos años de garantía, ¿cierto? En todas sus líneas y no tienen ningún costo fijo mensual. ¿Y los precios son? Los precios, mira, justamente yo te voy a comentar, ese módulo que te permite conectar luces tiene un valor instalado de 30.000 pesos. Oye, qué barato. Un promedio baratísimo. O sea, más barato que... Y ahora trajimos el sistema de alarma que se acopla a la misma aplicación. ¿Ya? Y esa tiene un valor que incluye lo que estamos viendo en la gráfica, que es un sensor de movimiento, más un sensor de puerta o ventana que te va a notificar por 50.000 pesos con instalación. Y después de 50.000 pesos tú tengo que pagar nada más. Ahora, la gracia que tiene es que tú puedes ir incorporando sensores. Puedes partir con eso, pero si quieres sensar otras puertas, otra nueva lugar, automáticamente... Tenemos otro sistema, pero no es esto. Tenemos monitoreo de imágenes, el tiempo real de vehículos en movimiento, con GPS también. Por ejemplo, si yo tengo ahora un auto trabajando en una aplicación y quiero saber como dueño, ¿dónde está ese auto? ¿Lo puedo ir viendo? Mira, eso es un tema, es un sistema que es un poco más complejo, pero ya lo tenemos. Ya lo tenemos. Eso te permite transmitir en tiempo real hasta cuatro cámaras. En tiempo real, estés donde estés, puedes ver sentado en tu escritorio que está haciendo la carga, el chofer adelante, atrás y además viendo la posición satelital en dónde está el vehículo. Oye, qué interesante, ¿sabes por qué? Porque claro, si tú muchas veces contratas a alguien que te maneja un auto o tú no conoces a la persona porque uno cuando entrega un vehículo o un bien no sabe dónde va a parar. En cambio, si tú tienes un control, lo puedes ver, lo puedes seguir, me parece súper bueno. Un tema que le interesa bastante a las empresas es saber, por ejemplo, cómo va la carga, en dónde están, por ejemplo, a qué velocidad va, todo eso lo puedes sensar con eso. Claro, si el tipo se desvió, está dando un cafecito y no está manejando como corresponde. Ese es el objetivo básicamente. Me parece súper bueno. Ahora, otra cosa y para terminar, el tema más importante que tenemos en esta aplicación, tenemos un nuevo sistema que es la sirena Wi-Fi. Eso te permite que si tú, por ejemplo, pongamos en un caso extremo, tienes una casa en Puerto Montt, tú desde aquí de tu celular puedes activar la sirena automáticamente, físicamente o manualmente allá. Por ejemplo, una persona, el típico botón de pánico o algo pasó, apreta un botoncito, ¿cierto? Y además el botón me notifica a mí y a todas las personas que tú quieras mediante un correo electrónico que esto se activó. Tú lo puedes incluso pagar desde aquí o apagar manualmente allá. Es el video que nosotros estamos viendo ahí. Y lo puedo hacer, por ejemplo, si me voy de viaje a otro país. Sí, esto es mundial. Esto es donde tengas Wi-Fi, tú puedes activar el botón. Es súper barato, sí, que eso es lo que me sorprende. Ese botón tiene un valor de 40 mil pesos para que tengas una idea. Yo no tenía muy conocimiento. Mucha gente no lo tiene y dice, no, estos servicios deben ser carísimos, inalcanzables o no sé. Se pasan todos los rollos porque dicen, es muy tecnológico, es espectacular. Entonces, a lo mejor no está en mi bolsillo, pero 30 lucas, 40 lucas, 50 lucas. Lo que hemos querido hacer con estos conceptos de seguridad es como, en cierta forma, democratizar el uso de estos sistemas y entregarlo a un súper buen precio. Además, que son productos de marca, productos que tienen una garantía de dos años, a diferencia de otras empresas que, por lo general, los productos son un año de garantía y son productos de marca que tienen oficina aquí en Chile, que tienen todo el respaldo, reemplazo de piezas. Bueno, por lo general, las fallas que tienen estos equipos son muy mínimas. Y si no, hay reposición, hay cambio. Qué bueno, te felicito, Felipe. Bueno, amigos, todos los que quieran contactar a Felipe Medina de BeGuard Chile, que va a estar ahí abajo. Él es experto en todo lo que es seguridad tecnológica. No, seguridad electrónica, perdón. Así que toda la gente que quiera, contáctenlos. Él tiene los mejores precios al alcance de todos los bolsillos. Y qué mejor, la seguridad, amigos. La seguridad en sus casas, la seguridad en sus empresas, la seguridad en sus vehículos. Entonces, digamos las redes sociales para que te puedan seguir. Claro, mira, nos pueden seguir básicamente en Twitter, en Instagram, que la cuenta es exactamente igual, es arroba.beguardseguridad. Y a través de nuestro sitio web, que es www.beguard.cl. Ahí nos pueden encontrar. Gracias, Felipe. Un placer tenerte en el programa. Un aplauso para Felipe. Y seguimos con más asesores de imagen al rescate. Bueno, ya ha llegado el momento de la despedida. De lástima se terminó. El festival de hoy. Pronto volveré. Cante, pues, chicos. Bueno, este es el equipo que nos acompañó hoy. Muchas gracias a toda la gente que siempre nos ve. A mi Chile, a la gente del sur de Chile, que nos ve mucho. Un beso gigante. Gracias a la abogada. Gracias a Male. Gracias a Felipe. Gracias a la doctora y a Oliver. Gracias a ti, Iván, también. No, gracias a ti, Cindy, que ha estado hermosa, maravillosa. Muchas gracias. En este programa. Porque esto es Asesores de Imagen al Rescate. ¡No se lo pierdan! ¡Chao! Con el auspicio de BBIR Abogados, Dr. Rodrigo Ruiz, Clínica Dental y Facial, Revista Chic Magazine. Presentaron Asesores de Imagen al Rescate.